Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Liz y voy a seguir con esta serie de actualizaciones sobre los cambios en requisitos sanitarios porque me lo han estado pidiendo mucho y sobre todo porque ha evolucionado mucho en las últimas semanas. Es de esta manera que sigo con dos de los países que me habían pedido muchísimo y en este caso hablaremos de los requisitos para viajar a Alemania y a Suiza. Pero comienzo con el caso de Suiza, uno de los países que ya no pide pasaporte sanitario para ingresar a ciertas actividades y que por eso ha confundido a los viajeros y que muchos consideran que ya no tienen ningún requisito de ingreso pero consideremos que no es lo mismo el pase sanitario para ingresar a actividades que el ingreso como tal al país. De esta manera Suiza, si estás viajando desde algún país que consideras seguro o bien desde países miembros de la Unión Europea o asociados no vas a tener que presentar ningún requisito de ingreso. Sin embargo, si este no es tu caso y de pronto viajas de algún país que sí consideran de riesgo como sería el caso de México ahí únicamente puedes ingresar si cuentas con un esquema completo de vacunación. Y de hecho, para quienes quieran saber qué vacunas están aceptando actualmente lo pueden ver en pantalla. Y bueno, también si quieren revisar su caso, esto la verdad que es muy fácil porque el gobierno de Suiza ha puesto un sitio web donde contestas una serie de preguntas y con base a eso te dice si puedes visitar el país o no como turista. Y bueno, justamente cuando llenas diciendo que estás viajando desde México que no eres residente de algún país de la Unión Europea y tampoco vas a realizar un viaje de necesidad a Suiza sino de turismo bueno, ahí te dice que si no estás completamente vacunado no podrías ingresar y lo pueden ir consultando dependiendo del país desde el cual vayan a viajar. Así que ya en pantalla están viendo el enlace para que puedan consultarlo. Además de que ya saben que toda esta información la completo con versión escrita en mi sitio web munducos.com y ahí les dejo los enlaces a sitios web oficiales para que puedan confirmar sus casos y por supuesto estar revisando cualquier actualización. Porque ya saben que por ejemplo qué países consideran seguros y cuáles no es algo bastante cambiante así que no olviden verificarlo. Pero bueno, básicamente este sería el esquema que si están viajando desde un país que consideren seguro no van a tener requisitos pero si viajan desde alguno que no lo consideren completamente seguro ahí sí va a ser necesario contar con un esquema completo de vacunación. Y aquí hago hincapié en que si ya pasaron 270 días desde que recibiste el primer ciclo de vacunación ya va a ser necesario que cuentes con un refuerzo porque sí, es de los países que solicitan refuerzo para considerarte completamente vacunado. Sigo con el caso de Alemania un país que me habían pedido mucho y que no les había actualizado porque justamente estaba esperando tener información más clara y como hay demasiados cambios en las últimas semanas básicamente por eso esperaba pero esta es la actualización basada en la información de marzo 2022 y bueno, básicamente es muy parecido al caso de Suiza donde dependiendo desde dónde viajas van a ser los requisitos de ingreso. Es de esta manera que si estás viajando desde algún país que se considera seguro aquí sí vas a tener que presentar algún certificado o prueba es decir, podrías viajar a Alemania ya sea con certificado de vacunación con prueba PCR o de antígenos o con un certificado de recuperación y estas alternativas van a ser para quien viaje de países, miembros de la Unión Europea o países que no se consideren de riesgo. Y nuevamente, como les decía en el caso anterior esta lista es bastante cambiante así que verifiquen muy bien si efectivamente podrían ir y no se confíen porque en cualquier momento puede pasar su país de una lista a otra. ¿Sobre quién se considera vacunado en Alemania? Bueno, aquí básicamente se aceptan las vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos así que vamos a ver menos opciones que en el caso de Suiza y bueno, también lo que sí vamos a encontrar como coincidencia es que después de 270 días de haber finalizado el primer ciclo de vacunación vas a requerir un refuerzo. Y muy importante, abro de primer ciclo de vacunación y no de tercera dosis porque quien recibió Johnson & Johnson su vacuna de refuerzo sería la segunda mientras que aquellos que tuvieron vacunas como Pfizer o Moderna ahí sí hablaríamos que el refuerzo ya se trata de una tercera. Ahora, aquellos que viajen desde países que Alemania no considere seguros como actualmente sería México o Brasil bueno, en ese caso van a necesitar viajar completamente vacunados porque este va a ser el gran requisito para ingresar al país para realizar turismo. Ya si ustedes van por motivos esenciales o incluso de tránsito ya les pueden dar otras alternativas como serían la prueba o el certificado de recuperación pero cuando quieran realizar turismo en Alemania viajando directamente desde un país de riesgo esta sería la opción. Ya cuando viajas desde un país de alto riesgo bueno, ahí ya es cuando comienzan a agregarte cosas como la cuarentena y otra clase de requisitos pero la gran ventaja es que actualmente no encontramos a ningún país en ese estatus así que de momento viajeros completamente vacunados con vacunas aceptadas en Alemania podrían viajar a realizar turismo y ya nada más el hecho de poder ir no vacunado dependería de que vayas desde un país que así lo permitan porque no se considere riesgoso. Pero bueno, básicamente así es como está funcionando en Alemania y por supuesto que estoy haciendo hincapié únicamente en requisitos sanitarios y es que los requisitos migratorios como tener un pasaporte vigente visa en caso de que la requieras para moverte por los países Schengen el dinero suficiente para tu viaje hospedaje y más esos requisitos siguen manteniéndose solamente que estos vídeos están enfocados en los requisitos sanitarios que son los que más están cambiando en las últimas semanas pero si quieres saber cuáles son el resto de requisitos migratorios que te pedirían para ingresar a Alemania bueno, esos ya se encuentran disponibles también en este canal y por supuesto que ese vídeo también se los voy a dejar en comentario destacado y ya con esto tienen las actualizaciones de estos dos países que me habían pedido muchísimo ya en el canal encuentran actualizado el caso de España, de Grecia, de Francia y de Holanda y por supuesto si tienen dudas de algún país más déjenme en la sección de comentarios muchos más los van a encontrar de hecho ya disponibles en versión escrita pero también si tienen alguno que quieran que se os haga en formato de vídeo simplemente déjenlo en la sección de comentarios me pidieron mucho Alemania y como ven pues ya aquí está para que tengan los requisitos de viaje y ya lo saben información complementaria en mi sitio web munducos.com así como en todas mis redes sociales que me pueden encontrar como munducos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!